Mi nombre es Patricia Duarte Franco y soy mamá de Andrés Alonso García Duarte. Roberto Sabela Trujillo, padre de Santiago de Jesús, Sabela de Dios. Mi nombre es Julio César Márquez Ortiz. Yo soy padre del niño Julio César Márquez Báez, a quien de cariño llamamos Yeye. Hace 10 años, hasta el 5 de junio, Patricia trabajaba como profesora en una primaria. Roberto era empleado en la planta Ford de Hermosillo. Y Julio manejaba una pequeña empresa familiar de autotransporte de carga. Mientras trabajaban, sus hijos iban a la guardería ABC. Era una vida, lo puedo decir, normal. De una familia normal, donde teníamos que trabajar todo el día, tanto mamá como papá. Era una vida feliz, éramos muy felices con Andrés. Ambos pasábamos mucho tiempo con Santiago. Era como estar haciendo un juego, que el día a día fuera un juego. Éramos un pequeño núcleo familiar. No buscábamos información sobre qué es lo que estaba pasando. No nos afectaba, realmente no nos afectaba. Pero tampoco sentíamos la necesidad. Bueno, yo tengo que reconocer que antes del 5 de junio, en 2009, era un ciudadano apático. Sí he enterado porque leía los periódicos, pero me creía todo lo que decían estos. Era de las personas que incluso criticaba a quienes se manifestaban. Hace 10 años, el gobierno de Felipe Calderón estaba por cumplir tres. Los días previos al incendio en la guardería, en plena efervescencia de la declarada guerra contra el narco, los diarios hablaban de la detención de alcaldes y funcionarios estatales, el llamado Michoacanazo. El país iba saliendo de una crisis sanitaria por el virus de la influenza H1N1. Y en un mes, habría elecciones. Seis estados, entre estos Sonora, elegirían gobernador. Estaba dura la contienda, recuerdo, entre los candidatos de los dos partidos punteros. Eso es lo que recuerdo. Y que la tragedia del 5 de junio, pues le vino a dar el triunfo al que tenía menos expectativas de llegar. Ignoro totalmente cuál era la tendencia antes, los días previos. No había... realmente creo que no nos interesaba mucho el ambiente a nivel estatal. Precisamente el 5 de junio, en Hermosillo, habría un debate de candidatos a gobernador. Y yo, siendo transportista, me habían buscado días antes para rentar mis plataformas para una manifestación que habría para el candidato del PRI posterior a la elección. Cuando se da a conocer la tragedia que empieza a salir en todos los medios de comunicación, pues se suspende el debate. El Instituto Local Electoral decide suspender el debate. Alrededor de las 3 de la tarde se originó un incendio en la colonia Y, en la guardería ABC. Aún se desconocen el origen de este incendio. Lo cierto es que hay algunos niños heridos. Hay hasta el momento confirmados por el Ministerio Público cuatro niños que han perdido la vida el día de hoy. La mañana de ese día fue la última que Roberto, Patricia y Julio vistieron, alimentaron y abrazaron a sus hijos. El último berrinche y la última risa. 49 niños y niñas murieron y más de 100 sufrieron lesiones. El fuego inició en una bodega aledaña, propiedad de la Secretaría de Hacienda Estatal. La guardería, subrogada por el IMSS a particulares, era también una bodega disfrazada. Una trampa mortal. Una guardería que nunca debió serlo y, sin embargo, lo fue debido a la corrupción. Hasta antes de la tarde del viernes 5 de junio de 2009, la vida era otra vida para un grupo de padres y madres de Hermosillo, Sonora. Antes de que quedaran al descubierto las consecuencias del negocio de cuidar bebés al menor costo. Queremos a una tragedia enorme que ha embargado a la sociedad mexicana y particularmente a la sociedad sonorense. Esta tragedia que le ha costado la vida a muchos niños en la guardería. Una de las peores tragedias de las últimas décadas en México, quizá de la historia. El incendio en la guardería ABC de Hermosillo, donde perdieron la vida 49 niños, unos bebitos, y 80 resultaron heridos. Luto nacional por la tragedia de la guardería ABC de Hermosillo del 5 de junio de 2009, que provocó la muerte de 49 niños y quemaduras graves y lesiones a más de 70. Esta es la peor tragedia infantil de que haya registro en México. Es como desde que despiertas un día y ya no sale el sol. Y estás muy, muy confundido. Y alguien te dice que ya no va a regresar. Ya no va a volver a salir. Los brazos. No sé si sea por repretar las manos. O por el esfuerzo que fue ese día, el día 5 de junio. Pero los brazos se duelen. Y quieres abrazar algo y no abrazas nada. Mi vida y la vida de mi familia dio un cambio brutal. Siempre ha sido muy difícil vivir estos últimos 10 años sin nuestro hijo Julio César. Por más que hacemos la vida lo más normal posible, que luchamos día a día con problemas emocionales, de salud derivados de la tragedia. Sonreímos, sí, pero siempre, siempre, pues, por lo menos en mí hay tristeza, ¿no? Te resignas, pero no aceptas lo que estás viviendo. O sea, todavía a 10 años hay momentos en que dices, todavía, ¿por qué yo tengo que estar en esto? O sea, ¿por qué mi hijo? ¿Por qué a mí como mamá? Yo creo que toda la vida te lo vas a estar preguntando eso. En todo este tiempo ha habido afectaciones, sobre todo en mi esposa Estela, quien, pues, por una razón, en sentido emocional, pues, se ha tenido que ausentar varias veces de la familia, ¿no? Y, pues, esto de alguna manera trastoca la rutina diaria. Cuando dices 10 años, al mismo tiempo parece un abrir y cerrar de ojo, pero por otro lado es como una eternidad. Nunca he tolerado las injusticias. Entonces, cuando se comete la peor injusticia contra mi hijo, pues, no me voy a quedar quieta, ¿no? Si eso me lleva el activismo, pues, no, o sea, pues, lo acepto, ¿no? Pero antes del 5 de junio del 2009 no lo voy a dar. No entendía yo que el gobierno no dejaba opciones, que el gobierno era sordo al pueblo, a los reclamos o exigencias y necesidades del pueblo. Fue hasta que ocurre la tragedia de ABC, cuando pierdo a mi hijo, que me doy cuenta de todo esto. La cabeza vuela, la cabeza empieza a girar. Y te estás preguntando, te estás preguntando, ¿cómo fue ese momento? Y que no lo saben. No, pues eso, se desploma todo. Es pacífico, pero quien quiera sacar el dolor en silencio, que lo saque en silencio. Y el que lo quiera sacar gritando, que lo saque gritando. Nuestras manos apuntan con dedo inquisidor a los responsables de esta tragedia. Están aquí en Sonora y allá en Los Pinos. ¿Dónde están los responsables un año después? ¿Quién es el responsable un año después? ¡ABC! 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 Hermosillo no es lo mismo. O sea, hay un parteaguas del 2005, del 2009, hacia atrás y para adelante. Prácticamente la causa de nuestros hijos sacó a la gente a manifestarse. Y no nomás aquí en Hermosillo, nada más que aquí es donde se siguen haciendo las marchas grandes. ¿Y se podría decir que fue la manera de defender las marchas? La primera, los cinco días. Después, que fue miércoles, después un sábado y después otro sábado, casi semanalmente durante el primer mes. Después era una cada mes y hoy es una cada año. Las primeras iban cinco mil, seis mil. El primer mes, quince mil. El segundo mes, veinte mil personas. Creo que a los cinco años, treinta mil personas. Llegamos a marchar cinco. Entonces, ahí ahora sí que depende del lugar en el tiempo. De hecho, desde la primera marcha que se dio, acudimos mi esposa y yo. Esto fue cinco días después del incendio de la guardería. Fuimos mi esposa y yo, pero me recuerdo en un total estado de shock. Alguna vez manifesté en una entrevista que no marchábamos, que yo deambulaba sin tener claro que era lo que quería. Era como una especie de catarsis. Al quinto día, ya era visible la protección del Estado hacia todo lo responsable. Yo creo que de mí no habría salido hoy hay que hacer una manifestación. Hay un grupo de activistas aquí en Hermosillo que agarran esa bandera y empiezan las movilizaciones. Y nosotros llegamos casi, casi, o sea, lo decía uno de los papás, que las primeras marchas íbamos como zombies, caminando. Por eso eran en silencio. No, no entendíamos qué había pasado. Había muchas voces, mucho ruido de su vida. Fue hasta la segunda, tercera marcha que tuve más claridad porque yo veía a ciudadanos, a quienes ya me había acercado, ciudadanos que se habían organizado y empecé a entender más cuáles eran las motivaciones de estar ahí. Por supuesto, a mí me movía el dolor y decir, ¿qué pasó? ¿Por qué mi hijo ya no está conmigo? Pero, pero esto fue también que lo, para entenderlo, es necesario que empezara a salir de ese estado hecho el que estuve los primeros días. Sí recuerdo que salimos como hasta el mes, mi esposo y yo. Y fueron, para mí, las primeras marchas fueron marchas de mucho, mucho dolor. Sentía miedo porque sentía que estaba en una pesadilla. Mucha, mucha tristeza. Y no sé si yo habré sido la única, pero cuando me voy enterando y que nos metemos al expediente jurídico y que nos damos cuenta de quiénes son los involucrados, de cómo, de que lo que pasó fue por acciones y omisiones, de funcionarios públicos, quiénes eran los dueños de ABC, qué era la subrogación. Esa tristeza, ese dolor, no se fue, pero salió otro sentimiento, mucho coraje. Salió mucho, mucho coraje del malo y del bueno. Andrés Alonco García Duarte. No le dio a morir. Martín Raimundo de la Cruz Armenta. No le dio a morir. Jesús Julián Valdez Rivera. No le dio a morir. Daniel Alberto Gaisueta Cabanillas. No le dio a morir. Aquiles René Hernández Márquez. No le dio a morir. Ese coraje malo que te enferma era mucha la rabia que yo sentía. Todo estaba mal. Hasta el funcionario público de menor rango y que no tenía nada que ver con ABC para mí era responsable por el hecho de ser trabajador de gobierno. pero a la vez estaba el coraje bueno. Ese que me levantaba cuando me sentía muy triste que estaba en llanto y que a veces me quería perder en el sueño. Había veces de que pues de chingada no tengo nada que decir. oye pasa di algo súbete ahí me decían ¿por qué no se acompañan? Y era una presión ¿no? En otras ocasiones decía oye yo quiero quiero participar. Yo tengo la culpa por confiar y yo tengo la culpa por pagar mis impuestos yo tengo la culpa por ir a votar yo soy el responsable de la muerte de mi hijo. Yo lo llevé ahí. ¿Esos corruptos no lo tienen la culpa en uno? Sí, exactamente me dicen esos corruptos son los que tienen la culpa. pero señor gobernador aquí está uno de los responsables que está buscando venga por mí ahorita ya retrospectiva no sé no sé quién era no sé no sé quién hablaba pero lo curioso pero lo curioso es que concuerdo con ese capón muchas cosas pero era parte de la herida abierta de ahí pues entonces yo si veo un video de los primeros días donde parezco yo no me reconozco es lo que queda es lo que queda de 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 esto las marchas siguen teniendo el mismo significado aunque sean para conmemorar un aniversario y en mi caso la exigencia sigue totalmente vigente lo que grito lo que consigno tiene la misma fuerza el mismo clamor que hace 10 años decirles que han sido los tres meses más difíciles de nuestras vidas que la ausencia de nuestro hijo duele duele en el alma como como nada puede doler más que eso no puede doler absolutamente nada de parte de mi familia simplemente muchas gracias a todos porque son ustedes con su apoyo con acompañarnos con esos abrazos que nos dan con esas palabras que nos dirigen las que nos mantienen en pie complicado porque aparejado a la a la exigencia de justicia hemos tenido que buscar un equilibrio o sanar como personas como familia creo yo que que ahí la llevamos por decirlo de alguna manera tuvo que pasar mucho mucho tiempo pues para poder separar ese coraje malo que me enfermó que me llevó a tener muchos problemas de salud y que todavía a la fecha los estoy padeciendo seguiremos en pie de lucha por 49 razones por 49 niños que no debieron haber muerto buscamos desde un principio consignábamos a veces nunca más o así nos expresamos aparte de justicia a veces y esto con el tiempo nos llevó ya entendiendo más qué significaba nos llevó a participar en la creación de una ley de una ley general que se aprobó en el senado y en la cámara de diputados y se publicó el 24 de octubre del 2011 en el diario oficial de la federación aprobó la ley general en octubre del 2011 y después se bajó aquí al estado de sonora tuvimos nuestra ley estadual en julio del 2013 esa ley es una herramienta que tenemos y necesitamos tener y que todos todos los honoreces todos los mexicanos debemos de usarla para que se respete los derechos de las niñas y niños de los usuarios de las estancias y para de cierta manera garantizar el ADC nunca más que está muy enfocada a protección civil se contempla también que las instalaciones de los centros de desarrollo integral infantil deberán ubicarse en donde jurídicamente les sea permitido vigilando en todo momento la seguridad de las niñas y niños desafortunadamente pues ha sido complicado conseguir esto porque sigue habiendo tragedia sigue habiendo una deficiente aplicación de la ley en los estados esto es frustrante es muy frustrante pero en mi caso al menos le doy el mismo valor o incluso más esta parte de la lucha que el ver a alguien detrás de la red los niños son la razón de todo lo que se ha estado movilizando las marchas no es por los papás las marchas son por los niños los niños que van a ser remontadas la ley es para los niños todo que no se pierda el futuro todo es por ello el caso de la guardería ABC llegó por primera vez a la suprema corte de justicia en 2009 un año después en su proyecto el ministro Arturo Saldívar hoy presidente de la corte proponía establecer responsabilidades constitucionales a servidores públicos de los tres órdenes de gobierno entre estos el ya fallecido exdirector del IMSS Juan Molinar Orcasitas el entonces director del instituto Daniel Karam así como Eduardo Burs quien gobernaba Sonora al momento de la tragedia el dictamen sin embargo fue desechado por el pleno y aquella fue la última vez que la corte ejerció sus facultades de investigación ningún funcionario de alto nivel fue señalado no hubo ninguna renuncia ni siquiera una disculpa tiene que ser un país muy 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 jodido pero en una crisis moral institucional muy cabrón para que mueran 49 niños en una estancia infantil en un incendio que no ocurrió ahí en un incendio que ocurrió en un edificio que estaban seguidos y que a 10 años no tengas a ningún cabrón pagando por él que pinche para atrás no sale uno de sus hombros el hecho de cómo inició el incendio es importante para nosotros saberlo porque pues nos daría nos daría certeza de saber hacia dónde caminamos todos estos años de justicia se han hecho peritajes diversos cinco o seis o quizás siete peritajes algunos han arrojado diferentes conclusiones y pareciera que la verdad en ese sentido está más lejana que nunca El tema lo tiene en efecto la Fiscalía General que como sabemos es autónoma a partir de esta nueva administración yo le voy a pedir a Alejandro Encinas de que él atienda esta petición y ayude a los padres de los niños a saber el estado en que se encuentra la investigación y pedir que se acelere si tuvimos un encuentro con Alejandro Encinas el subsecretario el 2 de mayo si no me equivoco si se llegó a algunos acuerdos con él pero de aquí del 2 de mayo a la fecha no vino ya no hemos tenido noticias de nada nosotros particularmente le pedimos que se nos diera solicitamos audiencia con el presidente y que se nos se nos dijera con quien dirigirnos para trabajar con respecto a la aplicación de la ley 5 de junio el presidente le gusta usar mucho la frase de neoliberalismo para para referirse a los males que nos aquejan yo creo que un perfecto ejemplo de neoliberalismo es la subrogación en estancias infantiles hay gente que se está haciendo se ha hecho y se continúa siendo millonaria por tener estancia sin perfiles soportadas solicitamos a la suprema corte de justicia se resuelvan los asuntos aunque no somos parte penales e indemnizatorios estoy refiriendo solo a Hermosillo y tercero iniciamos trámites y esto es nuevo iniciamos los trámites necesarios el IMSS ante la Secretaría de Gobernación para tramitar y ofrecer una disculpa pública estamos en esa tesitura por lo de la guardería ABC ya fuimos ignorados con ya fuimos sin más que repitan construyete un memorial establece una ceremonia de todos pide una disculpa a los niños eso es mucha cosa que se pudiera hacer desde el ejecutivo yo escucho al presidente hablar de hablar de 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 los mal llamados ninis de los adultos mayores de muchos programas sociales pero no lo escucho hablar de la primera infancia al contrario el llamado es a que las mamás y los papás que tienen a sus hijos en las infancias infantiles estén muy pendientes tienen todo el derecho las mamás y los papás de llegar y pedir la ley 5 de junio se lo permite el expediente de protección civil que todo está en regla que se atrevan a llegar y pedir eso que revisen que pasen a revisar el inmueble actualmente el caso ABC se encuentra de nuevo en el máximo tribunal del país en octubre de 2018 la corte decidió atraer dos amparos para revisar las sentencias que hay hasta el momento por otra parte hace cuatro años ante la falta de respuestas un grupo de padres y madres presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a una década Julio dejó de residir en Hermosillo y vive con su esposa y sus dos hijos mayores Patricia tuvo dos hijos y junto a su esposo cursa la licenciatura en Derecho Roberto tuvo dos hijas más hace tres años que no veía fotos de Santiago no sé cómo debe de ser la etapa final de un duelo lo que yo he hecho es acostumbrarse a vivir así el pensar esto está jodido estoy jodido y y acéptalo no no trates de encontrar más he tenido momentos de alegría inmensa pero también momentos de tristeza momentos en que en que tocas en que tocas fondo en mi caso en mi caso creo yo que me ha ayudado a aferrarme a lo que tengo voltear hacia los lados mirar a mis hijos mirar a mi esposa mirarme a mí mismo y saber que hay motivos para seguir adelante sinceramente si no los tuviera ellos no sé qué hubiera pasado conmigo a pesar de la lucha de la ausencia del dolor que siempre se va se va a vivir siempre lo vamos a sentir a lo mejor no siempre ya se va a externar pero siempre va a estar pero ya podemos también hablar de proyectos en el futuro que queremos hacer y es bonito es bonito después de haber vivido así lo voy a decir el infierno aquí en la tierra volver a sentir esa esperanza de salir adelante en esta vida y tener a nuestros pequeños aquí con nosotros de cierta manera pues ver una parte de Andrés en ellos ¡Fuerza! ¡Nunca más! ¡Ábrese! ¡Nunca más! ¡Ábrese! ¡Nunca más! Se tiene que marchar o sea es por ellos o sea se marchan si bien la autoridad hace oídos sordos a las marchas pues a la mayoría les vale a la mayoría les vale la marcha pero pues la marcha es para honrarlos a ellos honrar a los que están vivos para acompañarnos mutuamente que se vea que que tenemos todavía capacidad de asombrarnos que se vea que nosotros no podemos aceptar que hayan pasado 10 años y que las cosas continúen exactamente igual Juan Carlos Rascón Alguín ¡No me voy a morir! Andrea Nicole Figueroa ¡No me voy a morir! Por ustedes hasta la firma de la justicia ¡Sí! ¡No! 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 ¡No!